A mí no me preocupan las encuestas. Ayer estuvimos en Cusco, fuimos a dos mercados, hemos caminado kilómetros y kilómetros, hemos estado en Arequipa en dos mercados, hemos estado en los barrios más pobres del Perú y eso es lo que vamos a hacer. Aquí no hay rediseño, hay intensificación. Comprometa a ir y venir de San Juan del Urigancho en tren y que vea las colas que hay en el tren porque no hay suficiente frecuencia de los trenes, la gente tiene que esperar media hora. Por ejemplo, es que las asociaciones de pequeños agricultores sean sujetas de crédito, cosa que hoy no son y que el Banco Agrario opere como garante de esos créditos para facilitar la llegada a la modernidad de la agricultura campesina en el Perú. Tenemos que mejorar la distribución de semillas mejoradas, tenemos que dar asistencia técnica, todo eso se ha ido dejando de lado lamentablemente en los últimos años y tenemos que hacer que haya caminos, que haya almacenaje, que haya lugares protegidos para los animales en el friaje, que es un tema que cada agosto se vuelve a replantear. Vamos a ponerle mucho énfasis al sector rural. ¿Por qué? No sólo porque usted representa a una revista del sector, sino porque ahí está la pobreza en el Perú, ahí está el abandono y eso es lo que tenemos que enfrentar. Y uno de los temas muy importantes es darle a esas áreas, por ejemplo el BRAE, otras oportunidades poniéndoles un gran plan de infraestructura. El BRAE, por ejemplo, no tiene carreteras, hay muchos sitios que no tienen hospital, escuela o agua. Entonces tenemos que ir por ahí y por eso nosotros estamos proponiendo el Ministerio de Apoyo a las Regiones para que Pro Inversión esté activa y presente en todas las regiones, porque un verdadero programa de lucha contra la pobreza que dé alternativas económicas pasa por una inversión masiva en zonas como esas.